...cortes de ruta en la provincia de Jujuy contra la reforma de la Carta Magna. ¿Qué tal, Erika Américo? Te saludamos desde Viedma, Río Negro. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Américo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el contacto. Bueno, aquí estamos con intenciones de conocer cuál es la situación hoy en la provincia de Jujuy. Sabemos que hubo marcha de antorchas en días pasados y que se mantiene allí fuerte el reclamo porque, bueno, se ve marcha atrás con esta reforma constitucional. Así es, bueno, desde el día 5 de junio toda la provincia de Jujuy está como en pie de lucha, ¿no? Han comenzado los docentes con un reclamo salarial al que se han sumado después otros sindicatos y otros sectores también a solicitar lo mismo, reivindicaciones en el salario que viene bastante deprimido en la provincia de Jujuy. Eso es de los sindicatos y después, bueno, en el contexto político de una reforma, como bien vos lo decías, una reforma parcial de la constitución de la provincia de Jujuy que se ha hecho a espaldas del pueblo sin el debido procesamiento, ¿no?, que debe hacerse con todos los sectores. Entonces, bueno, esto ha ocasionado como muchos disgustos y de a poco, principalmente, ¿no?, lo que esta reforma de la constitución, hay unos puntos que son claves como para comprender el proceso que venimos viviendo que tiene que ver con las propiedades, ¿no?, comunitarias de los pueblos originarios indígenas que en Jujuy son 400 comunidades y que habilitaría, ¿no?, al gobierno de la provincia a avanzar en proyectos que tienen que ver con el extractivismo de los recursos naturales. Bueno, sabemos que en Jujuy se está explotando el litio de una forma bastante irregular y con poca transparencia y con poca participación de la población. Entonces, esto ha hecho, ha provocado que las comunidades a lo largo de toda nuestra provincia, de la puna a la quebrada, principalmente, se levanten también, ¿no? Entonces, es un reclamo de todos los sectores sindicales, organizaciones sociales, los pueblos originarios indígenas, que básicamente reclaman no haber participado y esta reforma que se nos ha impuesto, ¿no? Después de la imposición de esa reforma, que fue ratificada por la legislatura de la provincia, aprobada el 20 de junio, con represión a la disidencia, con represión a los movimientos y las movilizaciones, estamos viviendo desde ese tiempo una serie de ataques, de violación de los derechos humanos, persecuciones, hostigamiento, detenciones arbitrarias, eso en síntesis, digamos, eso es lo que estamos viviendo en la provincia. En relación con eso último que marcabas, sabemos que, y nos hemos enterado, ¿no?, por diferentes medios, algunos que están contando lo que efectivamente está ocurriendo en la provincia de Jujuy, detenciones, ¿qué es lo que ocurre después de las detenciones que pudimos ver? Y también sabemos que se han secuestrado celulares de algunos periodistas para ser peritados, que luego fueron devueltos y que le dijeron que en realidad no fueron peritados. También hay una persecución con los trabajadores de prensa ahí en la provincia de Jujuy. Sí, efectivamente hay órdenes, 150, llevamos contando, órdenes de detención, órdenes de allanamiento, hacia principalmente referentes de organizaciones, de sindicatos, de espacios políticos. Llevamos pidiendo hace ayer, antes de ayer, se liberaron a los nueve últimos detenidos, pero en cada, en todas las, los consejos del liberante están, o sea, en los municipios, digamos, también se están solicitando, ¿no?, este, el rechazo a la reforma, y también en cada pueblo, en cada lugar, ante esa movilización, la respuesta es la represión. Entonces tenemos, vamos teniendo como de atandas, distintos detenidos, procesados, tenemos un abogado, sí, con prisión domiciliaria, el doctor Nayar, que estaba apoyando a las comunidades indígenas, brindando su, su conocimiento, ¿no?, porque las comunidades indígenas, este, todo el tiempo están en contacto con los abogados para defender sus derechos. Sí. Este, tiene presión domiciliaria por 20 días, la prensa está siendo hostigada de la misma, la prensa independiente, digamos, ¿no?, de la misma forma también, este, que al resto de los, de los compañeros. Es como, a cualquier tipo de disidencia, este, corre peligro, la verdad que estamos en un estado que consideramos no es un estado de derecho, y estamos todo el tiempo alertas y en colectivo, este, para, para estar al tanto, ¿no?, este, efectivamente se han sacado los celulares de las familias a los, este, de los detenidos, por ejemplo, de toda la familia, celulares a niños, este, que, que, que eran parte de la familia, todo para investigación, para, para encontrar pruebas, básicamente, ¿no?, porque la verdad que no las tienen, son muy insolventes, insuficientes, entonces están como ahí buscando todo el tiempo elementos probatorios que justifiquen, ¿no?, esto que, que básicamente es una orden del Ejecutivo. Y, mientras tanto, ¿cómo se vive lo que tiene que ver con la campaña de la vicepresidencia? Porque, recordemos, es el, el compañero de fórmula de Horacio Los Reyes de la Reta, Gerardo Morales, ¿cómo se vive todo eso en Jujuy? Me parece, o sea, desde afuera se ve como extraño, ¿no?, una provincia en donde hay reclamos permanentes, movilizaciones, cortes de ruta, pero, paralelamente, el responsable de que eso esté ocurriendo en esa provincia es el candidato a vicepresidente por una de las fórmulas de cara a lo que va a ser el 13 de agosto. Totalmente, bueno, el gobernador actual, el que sigue siendo gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, no ha, no ha parado, por un lado, en el hostigamiento, en la persecución, no ha frenado esa, esa empresa, este, y por otro lado sigue haciendo, ¿no?, campaña, sabemos que a lo largo del país nos llegan, yo soy periodista de un medio alternativo, nos llegan todo el tiempo videos, ¿no?, de cómo es escrachado en distintos lugares del país a donde va, y acá en Jujuy, precisamente ayer, en una ciudad que se llama Perico, que es donde está la finca El Pongo, donde se ha instalado la plantación de marihuana para, que es la empresa Canava, ¿no?, este, ahí, para poder instalar como este, este, esta empresa y esta extracción del recurso, bueno, han tenido que desalojar familias, ¿no?, han tenido todo un proceso ahí que se da en ese lugar, y ahí, precisamente, ha sido un acto de campaña, ¿no?, este, con la presencia de Horacio Larreta, y la, o sea, Gerardo Morales no ha podido ingresar a la escuela, ¿no?, donde había hecho la campaña por la puerta de entrada, sino que ha tenido que ser custodiado, y toda la comitiva ha tenido que pasar, cruzar un río, un basural, ¿no?, ahí en Ciudad Perico, este, para tener que poder entrar de manera resguardada, porque afuera eran los docentes, las organizaciones sociales en Perico, reclamando también por sus derechos, ¿no?, por sus derechos vulnerados. Claro que sí, Elika, bueno, pero son imágenes que vos las contás, si uno se las puede imaginar, pero lamentablemente no se ven, ciertamente, en los grandes medios de comunicación. ¿Cómo uno puede acceder a ese material? ¿Se han organizado ustedes como periodistas independientes para poder, bueno, difundir esto? ¿Hay algún sitio de internet en donde, precisamente, uno enterarse, efectivamente, de lo que ocurre en la provincia? Bueno, precisamente por esto yo era, este, yo soy docente universitaria, desde mi lugar de docente universitaria y nucleada en un sindicato que es Adiunju, que es parte de la Conado Histórica, este, venía, ¿no?, militando como docente, pero también soy periodista, pero estaba fuera del ejercicio, digamos, y este contexto nos ha llamado, ¿no?, a poner todos nuestros instrumentos y nuestros conocimientos al servicio de develar esto que estás diciendo, porque efectivamente no se conoce, no se sabe, acá en Jujuy, el cerco mediático es impresionante porque las empresas periodísticas más grandes tienen directa relación con el gobierno de la provincia, no desde un lugar económico, sino desde un lugar político, el dueño del principal diario de referencia es, fue, digamos, porque ahora está intervenido, el presidente del Partido Justicialista, el dueño del principal canal de aire, que es Canal 7 de Jujuy, este, también es socio del gobernador Morales, entonces tienen influencias no solo económicas, sino también políticas, eso nos impide, este, poder tener la información, ¿no?, se escucha solo la campana, digamos, del gobierno de la provincia, sobre el sector oficialista, pero obviamente la gente, este, acá en Jujuy hay un despertar de las bases y un despertar de la población que ya no cree todo lo que ve, ¿no?, que lo cuestiona, y bueno, y como les decía, este, nosotros hemos armado un medio alternativo con otros comunicadores y comunicadoras populares que se llama Jujeñazo, en donde vamos haciendo como el seguimiento, ¿no?, y la revelación, digamos, de todo lo que viene pasando y sabemos que no salen los medios de comunicación, estamos en Instagram y en TikTok porque, bueno, son las herramientas con las que contamos ahora, Jujeñazo, así, este, con N, no con ñ, y, bueno, eso es lo que, como una salida, ¿no?, lo que encontramos como para poder difundir. Está buenísimo. Erika, seguimos en contacto y, por supuesto, nos solidarizamos desde Viedma, la provincia de Río Negro, con todo el pueblo de Jujuy, y, bueno, mantenemos el contacto esperando que haya respuestas favorables para estos planteos que están haciendo. Que tengas buenas noches y un saludo grande a todos los hermanos jujeños. Muchísimas gracias, Américo, y, bueno, esto que estamos haciendo también es muy importante porque visibiliza, y es gracias, ¿no?, a los medios alternativos, comunitarios y periodistas populares, este, que podemos hacer llegar, este, bueno, la realidad, ¿no?, de lo que está pasando. Así que muchísimas gracias. Buenas noches. Erika Cari, entonces, desde Jujuy, dándonos allí un pantallazo de lo que ocurre por estas horas en la provincia del norte del país, gobernada por Gerardo Morales, y que se mantienen allí los reclamos, las movilizaciones, cortes de ruta y estas persecuciones con detenciones directamente. 190 detenciones han contabilizado ya, se secuestran celulares, algo que claramente se aleja bastante a lo que tiene que ver con un Estado de derecho, y por eso son los planteos, y mañana va a haber movilizaciones en todo el país. Eso lo vamos a contar en un ratito, porque ahora hacemos un corte y en un ratito seguimos con más Encuentro e Información.